La soledad y el silencio El pensamiento y el recuerdo Me dio su risa y la ironía Y el dolor y las heridas Y el valor y la fuerza Y el soñar La realidad La confusión Y el desvario Y la lacuna De la felicidad Libertad 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 Maratón Del pueblo Libertad 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 Gracias por ver el video.